¡Suscríbete! Ya hice mis regalos Pero voy a todavía acabar y hacerlos Todavía voy a acabar y hacer mis regalos No más les quería decir eso Mañana es Christmas So, espero que están listos para Navidad Y ya So, ya, mis chatos Enjoy Ok, mis chatos Ya estamos regalados Lopla Aquí estoy Aquí estoy yo con mis pijamas Y ahí están los regalos Y ahí está este feo Este feo, cállate, buro Buro eres tú Ya vamos a rumbo a la casa de mi hermana Vamos a rumbo a la casa de mi hermana Voy a estar ahí un rato y después voy a ir con mi novio A su familia Pero ya, mis chatos Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad, mis chatos Que tengan un buen día hoy Con sus familias y amigos No son de los regalos Son de la comida y pues Todo eso No se crean, también para... Es de familia y todo eso So, ahorita ya los vamos Ya es las cinco Ya va a ser las seis Y ya, mis chatos So, yay Bye ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Oh my god Ori ¿Qué te gusta más de Christmas? ¿Me entiendes? Ok, I'm going to tell you in English What do you like the most about Christmas? ¿Por qué? No, no, no What you feel in your heart What do you like the most about Christmas? Maybe it's your birthday And what about you? Because it's a baby Jesus birthday That's it That's it How do you eat like that? How do you eat like that? Let's see Let's teach me ¿Te trajo la rata dinero o el peri? A ver Enséñame Oh my god Yo ya me vine con la páscoa Estoy esperando por los tacos de barbacoa Mi cosa favorita de Navidad es Estar con mi familia Y pues La comida ¿Y tú qué? Sonando O solito ¿Cómo te hace esto? ¿Cómo se llama pa? ¿Eso es? ¿Qué? ¿Lo que tiene Ori? El rávano ¿Cómo te hace el rávano? Try to make it fit in the middle of your loose teeth ¿Cómo te hace el rávano? ¡Oh! Ok ¿Cuánto te trajo la patita? ¡Muy turn! ¿Cuánto te trajo la patita? 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 No, se llama a mí En dos de vosotros ¡Oh! ¿Cuánto te trajo la patita en la mesa? ¿Cuánto? Like 2 ¡Oh! ¿Que se come a la cebolla? ¿Ya te lo comiste? ¿I didn't see? She has to see Ori, you have to go again And I didn't, I didn't, I didn't grab it Lalia no sabe español, por eso no habla en inglés Ori, ¿Tú sabes español? No ¿Cómo te la cebolla? ¿Te gusta? ¿Te gusta la cebolla? Aquí tengo a Aubrey Dice hola Aubrey Esta es a Aubrey Estamos aquí Tomando fotos con el árbol Y los regalos que según son todos míos Aubrey siempre va a estar en su teléfono Mira, les voy a decir algo Cuando grabo a Aubrey siempre va a estar en su teléfono Trust me Voy a hacer un minuto de ella y su teléfono Para navidad ¿Qué pediste a Santa Claus? ¿Qué le pediste a Santa Claus? ¿Gift cards? Ya no lo crea Ya no creen en este Santa Claus Ya vino la sobrina que quería que venía Y ya viene mi nephew también Pops que pienso que es gangster Tu estabas en el teléfono todo el día ¿Tú qué le pediste a Santa Claus? Money ¿Tú qué le pediste a Santa Claus? Un novio Y yo le pedí a mi mamá Ay, te extrañé mucho La extrañé mucho a la tecire Ok, aquí está tu regalo Para la Navidad ¿Eso es el regalo para mí? Sí Ok, ¿Gara la cámara? Oh my God ¿Qué le pediste a flip flops? Just kidding, no sé ¡Gracias, me puse! ¡Gracias, me puse esto ahora mismo! Ok, bien Gracias Hay algo Oh my God Un perfume Porque ya sabe que a veces se ve esto A veces o siempre No, es que no Pues a veces sí ¡Gracias! 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 Ah, no estoy seguro. Ohhhh... Esa era small. ¿Por Kelsey? Oh, thank you. Ah, faltan los de Kelsey para... Yeah, I wanna open mine. Oh, Archie. Tú también vienes ahí. Oh, ok. Oh, mira también ese. ¿Qué? Oh, no estoy seguro. ¿Tienes que queríamos ir? No, no estoy seguro. No, no estoy seguro. No, no estoy seguro. Ok. Pero Kelsey fue a visitar el novio. Entonces se lo fue a mi papá. Este es de Kelsey. Ok, thank you, yo le digo. ¿Y ahora Kelsey qué? ¿Qué, Kelsey le tocó? 100%. Para este, Santiago. Oh, sí. Ohhhh... A ver, para el café. A ver, para el café. ¿Me salen los defectos? Ohhhh... Thank you. From my mom. Coco. Ok. Ohhhh... Ohhhh... Suerte. Alia, acá? No, fuck. No, fuck. No, fuck me a mí. No, apuras. Alia, no te ganas. Está enfocando ahí al... Ahí a la mesa. Ok, dárselos ahí. Esto es para... Ville. Ville. Ohhhh... Thank you. Daddy, give me that. You got two. You got two. From my dad. Ohhhh... He knows you're in a casale. Ohhhh... Que style. Oh, man. He knows you're in a casale. ¿Tienes eso? Y al puente con cerveza. Oh, my... No, it's a very well-being. I don't drink that much. This one. Ohhhh... Wow. That's nice. Ok. It's cute. Is it the right size? Yeah, it's cute. Uh-huh. Wow. 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 Cool. esa noche fui a la casa de mi novio y,, me... ve vio a un fish y un crab. Un crab y un pescadito. ¿Qué más debería decir? Pues garre ropa y todo eso Perfumes Perfumes Y todo eso Pero nunca garre algo así en Navidad Siempre para Navidad La gente les compra ropa Y perfumes y cosas así Pero nunca me regalaron Un pet así Para Navidad Ahí está, sus ojos Ahí se ve Pero ya mis chatos Él me compró esto Muchas gracias, I love you Thanks babe Y también me compró otras cosas Me compró ese suéter Que me poní hoy Pero ya Voy a Hacer eso Espero que les gustaron Christmas Merry Christmas A todos Espero que les disfrutaron bien con sus familias Comieron bien Harán regalos buenos Espero que les gustaron los regalos Que sus familias Sus novios Y lo que sea Les compraron Espero que les gustaron Espero que les guste Your gifts And all that And yeah So Muchas gracias And We'll see you in the next vlog Get the best To sis Jus潔 Chau Nurse Chau start